El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Canirac, Santiago Muñoz, confirma que más de un 20% de reservaciones tienen algunos de los agremiados, con motivo de las próximas fechas decembrinas. Muy bien, entre eso y algunos otros eventos que hacen aquí en la ciudad, nos ayuda a poder incrementar el consumo aquí en el centro de la ciudad. Que se ha visto beneficiado desde que se empezó a impulsar aquí el centro, entonces sabemos que son fechas muy buenas. Pues es que será un 25%, no va a ser mucho, también mucha gente se espera a ver cuál es el presupuesto que tiene la empresa o se esperan hasta el último octubre y noviembre para poder hacer ya toda la planeación del evento. Estima el también empresario del mismo ramo, que durante octubre se aparten más fechas para los convivios navideños, por lo que asegura será un importante derrama económica para ese sector. Sí, ese sí ya es, ahí sí ya nos va mejor a todos por parejo. Ante ello, recomienda a las empresas o negocios que tienen como hábito en esas fechas halagar a sus empleados, con tiempo se acerquen a comerciantes que se dedican a este tipo de eventos para hacer sus reservaciones, ya que es común que aproximándose a la fecha, solo quedan disponibles jardines que no son los más recomendables, ya que es temporada de bastante frío. Sí, ya desde hace algunos meses ya se tienen reservaciones, más los que se encargan de banquetes, porque se tienen que bloquear los salones, es una época donde primero hace mucho frío, entonces los primeros que apartan son los salones, los jardines quedan hasta el último, que hay manera de poder hacer eventos poniendo carpas, calentadores, etc., pero pues los primeros que se apartan son los salones, entonces eso ya desde hace algunos meses ya están reservados. Con imágenes de Edgar Baez para Informativo, Salomón Hernández.